¡Hola a todas y todas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mujerón, power activado Como siempre os digo, hoy os traigo un nuevo vídeo Con algunas compritas que he hecho en la perfumería de Mercadona Algunas compritas que he hecho en la perfumería de Mercadona Es un haul, se puede decir así Son unas cuantas cosillas bastante nuevas Una cosilla que le han cambiado el envase Y han mejorado un poquito la fórmula Bueno, han trastocado un poquito la fórmula La quiero enseñar, que nunca lo he probado Y me hace ilusión enseñaroslo y ver que tal es Una mascarilla nueva Que tengo aquí, que esta se ve que había salido Hace muy poco y yo no tenía ni idea Creía que era una mascarilla, que la habían cambiado El envase, pero no esta mascarilla de aquí De arcilla verde se ve que es nueva Os traigo también unas compritas De la perfumería y lo voy a estar probando Bueno, voy a estar probando lo que pueda Por lo menos dos cosillas de las de ahí Las voy a estar probando, o las tres, porque no, las tres Entonces nada, os dejo con el vídeo Y dentro vídeo, bueno, pues voy a empezar Con la primera toma de contacto Voy a enseñaros las cositas y luego Las vamos a probar, he cogido, que ha tardado Muchísimo en llegar, y hasta en otros mercados No me ha parecido ver, creo, el bote azul No estoy segura, el jabón higienizante Que esto es una cosa que tenía yo muchas ganas Porque uso el sanitol de manos Y es mucho más caro, entonces esto es sin perfume Trae 400ml Y es un jabón, pues para tener en el baño Yo lo pondré en mi dispensador de siempre En este bote no, o para tener donde os laveis Las manos y en vez de estar siempre con el alcohol Pues a lo mejor es más suavecito Lavarnos con jabón, ahora me iré a la cocina Y lo probaré en las manos y os diré la sensación Os diré el olor, a ver a qué me huele Y todo eso También me debo de desmaquillar Para probar la mascarilla esta de arcilla Que se trata de esta mascarilla de aquí La verdad que no os he leído lo del jabón Jabón higienizante Que ayuda a reforzar la defensa natural de la piel Limpiándola en profundidad En entornos de... Exigen una higiene rigurosa Excelente tolerancia a uso en pieles sensibles Aclarar con abundante agua Esto luego te aclaras muy bien con agua Y es un jabón, se supone que también te limpia y te desinfecta Aunque yo pienso que cualquier jabón de manos Te limpia y te desinfecta Porque el jabón en sí mata las bacterias Pero no sé hasta qué punto Esto es muy preciso No sé, pero va a venir muy bien Ahora para lo que estamos viviendo Y lo que estamos pasando La mascarilla es esta de aquí Mascarilla facial nueva Está con el precinto y todo La voy a abrir Ahí, abiertica ¿Veis? Y ahí os la enfoco por si la queréis buscar en Mercadona Es una mascarilla que yo soy súper fan de otra Que me voy a por ella Bueno, ya estoy aquí La mascarilla Mía favorita de Mercadona es esta de aquí Yo no sé, la de veces que la he repuesto Que es la de árbol de té Esto limpia, deja la piel luminosa La deja preciosa Yo soy más de mascarillas limpiadoras Que hidratantes, ni nutritivas Ni nada de eso, ni antiedad Yo la que más me gusta de Mercadona es esta Pero le voy a dar un voto de confianza a esta Porque también es limpiadora Es una mascarilla de arcilla verde Oil free Esto para las pieles con tendencia en Naked Para las pieles que tenéis bastante grasita Luego os hidratáis bien y eso Y es de la marca Deli Plus Trae 100ml El precio por aquí abajo Y nos dice que es una mascarilla matificante Indicará para complementar la limpieza de pieles grasas Y con tendencia en Naked Yo la tengo mixta y zonas deshidratadas Pero bueno, yo me la voy a poner no en todo el rostro Sino en barbilla y por esta zona La zona T Que es donde más grasita tengo en la piel ¿Sabéis? Porque ponérmela muy por todo el resto de la cara Que la tengo más seca Pero vamos, si tenéis toda la superficie de la cara grasa Pues ponérmela por toda la cara Y minimiza la apariencia de los poros Consiguiendo una piel mate y renovada Eso será porque limpia el poro por dentro Entonces el poro se cerrará un poquito Y se verá más pequeño Aplícala una o dos veces por semana Después de limpiar la piel Aplica una capa uniforme Evitando el contorno de los ojos y labios Dejar actuar 10-15 minutos Yo me la voy a poner aquí con vosotros y vosotras Para que veáis que tal Y luego como me queda la piel De limpita también lo vamos a ver Nada, os voy a enseñar que esto le han cambiado No sé si recordáis el envase de... Quería haberle hecho una foto Pero no me ha dado tiempo El envase antiguo de este producto Si encuentro una foto del antiguo por internet Os la pongo Pero seguro que lo recordáis Es el único foliante Se puede decir de Mercadona Que yo aún no he probado Foliante mineral del mal muerto Es de meter la mano Que sabéis que yo no soy mucho de esos esfoliantes Pero bueno, lo vamos a probar Ahora allí en la cocina os diré Lo abriré y os lo enseñaré A ver que tal es folia y demás ¿Cuánto trae esto? Trae 400 gramos Esfoliante corporal Aromático suave A ver a que huele Porque mal muerto No suena que tenga un olor muy bueno Esperemos que sí Aplicar abundante sobre la piel Limpia y húmeda Frotar por todo el cuerpo Especialmente codos, rodillas y pies Yo no me suelo foliar todo el cuerpo La verdad Me folio donde necesito Donde tengo las partes que más lo necesito Y ya está Vamos a abrirlo a ver que sensación me da Es súper líquido esto, ¿no? Fijaros Se hace ahí como una especie de charco Pues os que igual los componentes sean Parece de sal, ¿eh? No sé Esto lleva más sal Me parece a mí No la había probado nunca, la verdad Tenía un montón de interés por ver qué tal era Pero Vamos, que no parece que sea una cosa del otro mundo Del otro jueves, ¿sabes? No lo puedo abrir Ahora en la cocina Cuando probemos lo otro os lo enseño Voy a quitarme todo el maquillaje que llevo No os he dicho el labial Pero es que no es un labial como tal Fue estas muestras Me las dio mi amiga Vero De Dior Que es un Lick Glow El formato se ve que es ese Y viene en varios tonos Y me ha dado por ponerme Que la verdad que me ha gustado el resultado Queda muy natural Y es como una especie de bálsamo con color ¿Veis? Venen varios y yo he probado dos de momento Es que el morado a mí no es que me llame mucho la atención ¿Veis? Venía hasta con un pincelito Que lo he llegado a perder seguramente Pero vamos, la textura es una pasada Y huelen a A vainilla Se llaman Dior Lick Glow Y el tono este en concreto Es chulo No sé si pone ni el color Ya has tirado estrella lo de dentro Si os gusta el color Me lo decís Porque creo que el papelito este Que traía detrás lo ponía Pero lo tengo en el baño Porque me lo he puesto en el baño Entonces nada Voy a desmaquillarme Y me pongo la mascarilla Estoy poniendo con la cara limpia Deciros que me voy a hacer una pequeña boleta Porque es que si no Para ponerte una mascarilla estrella no Tengo una bruta de silicona Pero no la veo Y con una cosa que me extraña muy bien Para ponerme mascarillas de este estilo Es con esto de aquí Que es una esponja Que se supone que era para base de maquillaje Y a mí para base de maquillaje No me acaba de gustar Es esta esponja de silicona Que creo que también la hay en Mercadona No sé si es la de Mercadona Creo que no Y para poner mascarilla La verdad que no hacerlo con los dedos Está muy bien Ya está mi hijo llamándome En fin A mí la que más me gusta es esta No creo que cambie de parecer Después de buscar De probar esta Esta es Una pasada Me preguntáis como me pongo esta mascarilla Se pone Con lo mismo Con esto me la estoy poniendo Una brochita de estas De De Silicona Que tienen mango Que es lo mismo que esto Pero con silicona Y se pone genial Y luego la retiras Como una segunda piel Y te deja una cara Esta mascarilla Es la mejor Para mi gusto de Mercadona Yo no digo nada Yo no digo todo Como siempre os digo En fin Voy a abrirla Porque no sé si vendrá precintada No No viene precintada Ni nada Venía con el celito este Que se quita Y ya está Entonces voy a ponerla En la zona T Como os digo Viene ya preparada No hay que mezclar con agua Ni nada Viene ya Huele bastante a limpio La verdad Si estas mascarillas Luego las retiráis Con un disco de estos vegetal Voy a insistir En la zona T En barbilla Y ahora Y ahora Mientras se me seca Y os enseño El resultado final Pues vamos a ir a la cocina A probar los otros dos productos Que siempre es bueno ver De este estilo de reseñas ¿Verdad? Porque así sabemos Que productos merece Y no merece la pena Comprar La verdad Y más de Mercadona Que seguro que todas vais Y vamos muchísimo Porque lo tenemos cerquita ¿Verdad? Aquí tengo un pequeño granito También Voy a poner Y ahí Eso es lo que me voy a poner Yo de mascarilla ¿Veis? No le he puesto a lo mejor Perfecta Pero Me va a servir Bueno Como veis Ya estoy en la pila De mi cocina En la pila Donde yo limpio Los cacharros No, es que hay muchísimos Botes ahí de limpieza Porque he estado limpiando Y ni los he guardado Voy a probar El jaboncito Este que es de hace poquito El dermatológico Además voy manchada De mascarilla Y me va a venir bien Tengo por aquí Un trapo de las manos Y el esfoliante Lo voy a probar En las manos Para deciros Que tal sensación me da Ya que estoy Pero vamos Que esto se abre fatal Voy a coger un cuchillo Ya que estoy aquí Porque se abre fatal Chicas Voy a darle un tijeretazo Un cuchillazo Porque esto estrellas Y estrellos Además es muy aguachinoso Esto muy aguachinado ¿No? Madre mía Si esto sal pura Esto me lo puedo hacer Yo en mi casa ¿Habéis probado El del envase antiguo? Porque si es así Le pones un poco de sal Y miel O haces un potín Que con aceite de oliva Y sal gorda Y tienes Huele bien Eso sí Pero vamos Que Me suena muchísimo Este olor ¿A qué me huele? Fijad la textura Esto es sal Pura y dura Voy a enseñaros un poquito Pero vamos Que esto es sal Esto Esto es sal Esfoliar Esfoliar esfolia Es como sal Con vaselina Mezclado Derretido Lleva como algo De hidratación Porque veis como Que el agua la repele Esfoliar esfolia Bien Pero No sé Yo creo que os probado De esfoliantes mejores Por eso se llamará Foliante mineral Del mar muerto Porque está hecho A base de sal Esto tiene que estar Hecho a base de sal Ahora en la habitación Miraré A ver si me lo reconoce La app y me dice Los ingredientes Que tal Ves Lleva sal marina Sal marina ¿Veis? Es que os lo estoy diciendo Yo ya Lo que lleva Pero vamos Es que los esfoliantes En realidad Luego tú te enjuagas Muy bien con agua Y todo Tampoco es una cosa Que yo le dé Muchísima importancia A los esfoliantes Ni si ni no Os digo que el esfoliante De coco de Mercadona A mi me gusta más Bueno Ahora vamos a probar El jabón dermatológico Higienizante Vamos a ver ¿Me estáis viendo bien? Si Voy a ponérmelo aquí Para que me veáis Mejor echármelo Y que veamos el color Y veamos todo Y a ver si merece Es un jabón sin más Transparente Tipo gel ¿Veis? Es un jaboncillo Tipo gel No tiene perfume Pero le pasa como a Al sin perfume Que había de mercado Una cocina Un producto Que era sin perfume Y luego olía Al final fatal ¿Qué era? Hace espumita Sí Hace un poquito de espumita Pero vamos Pone que lleva jabón Sí, sin perfume No hace muchísima espuma Para él me he puesto Dos pulsaciones ¿Veis? No hace muchísima espuma Ay, que manitas Más limpitas Me van a quedar ¿Verdad? Y ahora me tengo Que volver a lavar Para quitarme la mascarilla O sea que Nada Así se me han quedado Las manos Voy a mirar ahora Mientras me acaba De secar la mascarilla El jabón me ha gustado Más que el esfoliante Tengo que deciros Que el jabón sí Deja las manos Muy limpitas Suavitas No la reseca tanto Como el alcohol El jabón me ha gustado Bastante Os digo que Ya aprovecho el tiempo Que el tiempo es oro Ya está la mascarilla Medio secar Como ves Mientras os enseño Lo de los productos Y vamos a mirar Los tres productos A ver si me los reconoce A ver que tal andan De ingredientes A ver que tal andan Porque yo pienso Que a las que os interese Saber si una cosa Es más natural Menos Pero que vamos Que las cosas Si nos ponemos a mirar Lo que siempre os digo No usaríamos nada Voy a mirar primero El jabón Me dice que En composición El jabón este Es excelente O sea Que se va a quedar fijo En mis compras de jabón Para rellenarlos De la De casa de las manos Porque si es higienizante Es antibacterias Y todo eso Y encima Bien de ingredientes Aceptamos barco Vale Vamos con la mascarilla A ver si me la quiere reconocer La mascarilla me dice Que es mediocre Tiene tres ingredientes Que me dice Que no son de riesgo Pero que son El Penoitenol Riesgo medio El sodio Si ciliate Riesgo limitado Y el disodio Inepta Riesgo limitado Son regulares No son cosas malas Malas Pero son regulares Pero vamos Que no es Yo me noto un poquito Para ser Sincera No me la quiero quitar Y tener la cara roja Por favor Me noto que me escuece Un poquito Por la frente Sobre todo Por la zona de la frente Y por aquí Por este lado De la nariz Y me decís Estrella Eso es que te maquillas mucho Porque yo cuando no grabo Que hay días que no grabo A lo mejor Me paso un día o dos Sin maquillarme Y me pongo BB Cream Que tampoco es que me maquille Tan 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 en exceso Y además yo la piel Nunca la he tenido delicada Una vez está embarazada Si me cambió la piel bastante Entonces esta La mascarilla Mediocre Ni si ni no Le damos un regular Y ahora cuando acabemos Os daré una valoración Más exacta A ver como me deja la piel Y a ver todo Y ahora voy con el exfoliante este Que esto es sal pura Como con vaselina Y un poco de perfume La mujer Y ya está Esto va a ser mediocre Seguro también No está catalogado Como natural ni nada Mediocre ¿Veis? También Mediocre Este es mediocre Mediocre A ver porque nos dice Que es mediocre Lleva benzil Salicil Yo no sé esto Tener cuidado Porque aunque lo cerréis bien Me está chorreando Por aquí por el brazo No sé si lo veis Y lleva axil Caninmal Que no sabemos lo que es Pero aquí no lo explica Es una sustancia Esta indicada Como alergeno A un contacto En seres humanos No sé qué Es una cosa bastante alérgica Pero bueno Está en amarillo No es del todo De riesgo Couramarin También es otra cosa Indicada como alergeno En contacto Establecido en seres humanos Es una de las 26 sustancias Perfumantes Que deben etiquetarse Individualmente Obligatoria Encima de Sí Pero vamos Que si está por el final A ver en qué En qué de eso está Como Vamos 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 que no es un producto natural Es lo que nos deja clara La No es natural Y está del final Ese componente Que os hago decir El coumarin Coumarin Está por el final Entonces muy de riesgo No es Citronel Es una sustancia perfumante De aceites excedenciales Y plantas Así como la sustancia Si te puedes tener Una dimensión alérgica Pero vamos Que no es una cosa Que nos vaya a causar Ninguna alergia Además Los ingredientes Que tiene el exfoliante Más así Chunguito Los tiene por el final O sea Que no es nada de riesgo Los tres productos No están mal Pero vamos Que es que el exfoliante Echa una especie de cosa Que yo no sé Lo que echa Que se sale Que se sale Y está cerrado Se sale y está cerrado Debería llevar Una tapita De esas transparentes Que suelen llevar Que cierra como hermética Antes del tapón Este de rosca Y yo creo que así No se saldría En fin Voy a retirarme la mascarilla En cuanto acabe de secarse Yo os digo Como Como me ha dejado el rostro Y me pongo las cremitas Aquí también Con vosotros y vosotras Pues ya estoy aquí De esta guisa A mi esta mascarilla Algo tiene Que yo me he enjuagado Solamente con agua Me ha dejado la piel Muy limpia Me la noto muy limpia Incluso muy seca Cosa que con esta mascarilla A mi no me pasa Esto lo mejor es demasiado Para mi tipo de piel Es demasiado Me ha puesto la cara Mmm En llamas En fuego Me ha puesto la cara Roja Ahí la veis Supongo que se me acabará Yendo Pero vamos Que se me ha puesto la cara roja Se me ha puesto Voy a poner un poquito De tónico De este de rosas Calmante De aromática Que ya conocéis Y voy a ponerme Un serum Que tengo De Kler Que lo podéis encontrar En YesStyle Que es este de aquí Que es un serum Fusionado Con un aceite acuoso No sé si lo he enseñado Ya en algún vídeo Seguro que sí Porque fijaros Por donde va Lo estoy ya Incluso terminando Que es antioxidante Hidratante Lleva una En la composición Una Componentes Que iluminan la piel Es vegano Y cruelty free Lleva 50ml Y me encanta este serum Por el hecho De que es La composición acuosa Me lo voy a poner Y el contorno de ojo Me lo tenía que haber puesto antes Pero bueno Ya sabéis que yo voy como Uy que estoy oyendo al niño Y no me concentro a veces Y es lo cual Pero la piel Me la ha dejado rojita Esta mascarilla Se la voy a dar a alguien Porque fijaros Me ha dejado Este lado no tan rojo Pero el otro Me la ha dejado en llamas ¿Veis? Y yo he empezado Con mi piel estupenda Entonces No sé En qué sentido A mí este serum Este serum Esa mascarilla De arcilla No es para mi piel No es para mi piel Quizás por eso Que no me llamaba la atención Y yo creo que tenían Una de estas Para pieles acnéicas Antes con una Voy a ponerme El contorno de ojo De aromática Espero que se me vaya Esto rojito Vamos Y ya no tengo que salir más Pero Contorno de ojos De YesStyle También De aromática Que me encanta Que es grandísimo Es de rosa Y me encanta Me encanta Este contorno de ojos Que os puedo decir más Y ya sabéis Que me gusta mucho Me voy a dejar la piel Ya descansar Hasta si Dios quiere Mañana Y como cremita hidratante Ya se me ha absorbido El serum Madre mía Que roja algo Y lleva esto Alcohol O cualquier cosilla Que a mí me hidrata Me hidrata Me hace la piel Me hace mala la piel La verdad Me la pone muy roja No sé Es que esto es Cada piel es un mundo Hay algún componente Que por lo que sea Cada piel No va mal Y ya está Porque yo me he limpio Con mi jabón habitual Antes Y lo mismo que hago siempre Entonces voy a ponerme La detox De naubai Que esta no falla Me va genial La nutritiva Que lleva Luevera Jengibre Arándanos Regaliz Manteca de carita Aceite de aguacate Y de oliva Casi nada Como para aprender Lo de memoria Esta venía en la revista Yo antes tuve la original Que es el bote redondito De tarro Y ahora estoy con esta Porque la voy a aprovechar Que viene en la revista Y me va muy bien Esta premita Entonces Me va genial Y estrella pues se la pone Y también me va genial La de Día del Min Tengo dos en danza Y cuando las acabe Pues a otra cosa mariposa ¿Verdad? También tengo la de vitamina C De Mercadona Pues no es la que más me gusta Porque eso La nueva de vitamina C De Mercadona Para mí es un protector solar Que ni hidrata Ni hace nada Es un protector solar Lo único Y encima no es No es físico Es químico No es natural Ni es nada Entonces yo para eso En protección solar No sé Y encima 7 euros No sé si Esa crema La verdad Que para mí Tampoco me hace muchísimo Capel en mi vida Y hay una amiga mía Que si aún no se la compro O le gusta Igual se la doy Si no la veis más Aparecer La crema de vitamina C Por mis vídeos Es porque se la ha dado A mi amiga Porque tengo protectores solar Tres abiertos Y ella dice que no tiene Entonces si quería probar esa Pues seguramente se la pase Porque no es El protector solar Ni la hidratante De mi vida Entonces nada Así me ha quedado la piel Esto supongo que irá desapareciendo Que veis Por eso está bien Haceros estos vídeos De probar productos Si tenéis la piel sensible Como yo A ciertos ingredientes O ciertas cosillas O lo que sea La piel Yo la tengo mixta Tirando a sensible Entonces Si a lo mejor Tenéis mi tipo de piel Que sepáis Que os puede causar Esta irritación Yo no os digo nada Y os digo todo El esfoliante Tiene un pase No es el esfoliante Tampoco de mi vida Y el jabón de manos Me ha gustado mucho Y encima nos dice Que los ingredientes Excelentes Entonces que más se puede pedir De jabón Pero de lo que es la mascarilla El jabón Muy bien De lo que es la mascarilla Vamos A mi no me ha matado No me ha matado Y yo os lo tengo que decir Voy a soltarme el pelo Para despedirme Y ya está Voy a hacer un pequeño titiririti Porque se acerca el fin de semana Y me apetece Es una canción De un cantante Que empieza por mi Mi Acaba por él Y empieza por vos Y acaba por sé Yo no quiero dar más pistas Porque ya parece Que me la veo un poquito menos roja Me ha quedado súper limpia La cara Hidratada y todo Pero hay algo en esa mascarilla Que a mi Me irrita la cara Que la tenía súper bien hoy Y jolín esta mañana No sé que me ha pasado Con esa mascarilla Conejillo de indias Estrellístico En fin Vamos a la canción La habéis adivinado Ponédmelo en comentarios Que seguro que la habéis adivinado Es que digo No voy a hacer titiririti En todos los vídeos Pero es que me gusta hacer el titiririti No lo puedo evitar Me pasa como No te digo nada Y te lo digo Es como un vicio que he cogido Y lo tengo que hacer En fin Os mando un súper beso Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya ayudado Os ha llamado la atención Algún producto de estos Que ha comprado estrella No os ha llamado la atención Yo paso os hago el vídeo Para que sepáis Que tal funciona Bueno os mando un súper beso Nos vemos en el próximo vídeo Y chao